¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y tenemos otro gameplay de Car Mechanic Simulator 2015 Andamos aquí con este zapatito medio cheverón Y necesitamos, vamos a checar qué es lo que vamos a hacerle Encuentra y repara todos los problemas de la caja de cambios y píntalo con el color de fábrica Entonces, para esto necesitamos, primero que nada ¡Eh! ¡Qué guay! No está el motor, está acá atrás Bueno, vamos a ver cómo quitamos la caja de cambios O qué hay que quitar para quitar la caja de cambios Todo se quita desde abajo, al parecer Güey, está muy loco, está muy jodido Ok, bueno, vamos para acá Zapatito más para arriba, papá Bien, está bien pintadito Y está, y están sus interiores bonitos y todo Pero el motor ya está hecho una mierda, güey Entonces, ok, vamos a quitar esto Para poder zafar la caja de cambios Y quitamos ahora este de este lado Sus respectivos tornillos Y... Espero que no vaya a tirar aceite esto Ok, no tiraba aceite, se ha portado muy bien Y... ahora sí Yo creo que debe cambiar muchas cosas de este carro Esto Vamos a ver qué podemos también reparar Porque ya aumente esa habilidad Entonces, cuando reparamos cosas Pues nos ahorramos algo de lana Y aparte creo que nos da también más XP Ahí está De aquí creo que esto está bien Ok Bueno, vamos a ver qué podemos reparar Ay, güey, güey, es para acá Me pierdo de repente, es algo así del taller Y me pierdo muy feo Ok Eh, se reparó Se reparó Esa no se reparó Pero esa se reparó Ok, vamos para acá Entonces Lo que vamos a tener que comprar Va a ser eje trasero Eje de dirección trasero Caja de cambios Cojinete de embrague Y lo demás No sé Está en 40 No, sí lo vamos a cambiar yo creo Ya arriba Abajo de 50 Voy a cambiarlos Entonces Es eje de dirección trasero Caja de cambios Cojinete de embrague Eh, aquí está Eje de dirección trasero Eh, caja de cambios Cojinete de embrague ¿Dónde está la caja de cambios? No la veo Ya la pasé Eh Bueno, eso ahorita mejor lo Para estar seguro Y no andar comprando cosas Que no necesito, eh Caja de cambios Ahí está Ok Ya tengo esto Ya nada más me falta Eh, placa de embrague Y volante Placa de embrague Eso estaba más abajo Esa es la placa de embrague Y el volante Está Volante Bueno, creo que con esto Arreglo las cuestiones de la caja Ojalá que sí Ahí está Unche zapatito Ahora la caja Cajita nueva y todo, eh Estrenando caja Ay, pero el motor Estás bien jodido Papá Estás bien oxidado Por todos lados Y Ok, falta poner estos La lógica del juego, ¿no? Es hermoso Y falta poner Ya te vi Ya te vi, ya te vi Ni se parecen Ni se parecen Ni se parecen siquiera Barra de detección No mames No mames ¿Qué ando pensando? ¿Qué ando pensando? Gastando dinero a lo güey Ya, por favor No Qué mamada Ok, bueno Esto ya está Píntalo con color de fábrica Bueno Según yo Ya no me falta poner Ninguna pieza Oh, sí Sí falta La casa del volante Eh, su protección No se la andaba poniendo Anda Ahora sí Según yo Ya no me falta Ninguna pieza Y hay que pintarlo Dice Con el color de fábrica Píntalo con el color de fábrica Ok, bueno Vamos a pintarlo entonces No No, no Ya la cagué No, no, no No, carnal No, no, no Frenado de aceleración Neta, no me puedo salir Ah Al menos me da más XP esto 6082 Vamos a ver si en verdad Me da más XP Madres güey Voy a andar probando El zapatito Ahora sí le van a aflojar Todo Hasta más fallas Le van a salir Será que me da más XP Por meterlo aquí Ganar uno Nada más Dos Ah, no güey Gracias cabrón No te hayas tomado la molestia Bien buena onda Taller de pintura Vuelvele a cagar Vuelve a meter el pinche taller de pruebas Ándale, para que se te quite Color de fábrica Pintar coche Yo le veía bonito la pintura Pero pues se va a Carnar Mete dinero a tu motor Para que andas gastando en pintura Te va a dejar botado Por eso está oxidado Entonces Según yo Este trabajo Ya lo tenemos listo Para entregar Ey Listo banda Ya lo entregamos Vamos a ver si podemos agarrar Otro trabajo Cortito Porque el gameplay Quedó muy corto No Están bien Están bien largos Pero son chisjales banda No Son para Luego por andar agarrando Trabajos cortos Lo que pasa es que agarra Un trabajo que está muy largo Como este Algo así Bueno Aquí lo vamos a dejar Mejor vamos a hacer un trabajo Por video Porque Hay veces que luego Si Hay trabajos que son De más de media hora O de más de 20 minutos Y bueno banda Aquí dejamos el video Cuídense mucho Gracias por haber estado por acá Recuerden dejar su like Si les gustó El zapatito amarillo Dejen sus comentarios Sobre que tal les pareció Y listo Nos vemos en la próxima Gracias por todo Bye